Me toca, Padre Nuestro que estás en los cielos. Sí, dime. No me interrumpas, que estoy llorando. Pero tú me llamaste. Llamaste yo, yo no he llamado a nadie, yo estoy diciendo, Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahí está, lo hiciste de nuevo. ¿Qué hice, qué? Llamarme, tú dijiste, Padre Nuestro que estás en los cielos, aquí estoy. ¿Qué estás pensando? Yo nada, yo estoy diciendo, Padre Nuestro, me hace sentir bien, esa es mi obligación de cristiana. Está bien, continúa. Santificado sea tu nombre. Espera, ¿qué quieres decir con eso? ¿Con qué? Con santificado sea tu nombre. Bueno, significa que, 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 que no sé lo que significa, pero, pero tú dime. Significa honrado, santo, magnífico. Qué bueno, nunca supe lo que significaba. Y venga, nosotros tu reino, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Lo dices en serio? Sí, ¿por qué no? ¿Y qué estás haciendo para eso? Yo nada, pero sería cool que tuvieses control aquí abajo como lo tienes allá arriba. ¿Y qué tal si empezáramos con el control sobre ti? Sí, pero es que yo voy a la iglesia. Eso no fue lo que pregunté. ¿Y qué sobre tus murmuraciones, berrinches y tu mal carácter? ¿De verdad tienes un problema ahí, sabes? También la manera en que gastas tu dinero, todo para ti. Y sobre los libros que lees. Y sobre las páginas que visitas en el internet. Ni hablemos. ¿Pero por qué me señalas? ¿Si yo soy tan buena como cualquiera de esos santurrones de la iglesia? Disculpa. Pensé que estabas orando para que mi voluntad sea hecha. Y si esto va a pasar, tiene que empezar por aquellos que oran pidiéndolo. Como tú, por ejemplo. Bueno, está bien. Tengo cosas que tengo que cambiar. Tengo que mencionar algunas. Yo también podría señalarte algunos. No he pensado mucho en eso, pero yo quiero ser una buena persona. Yo quiero cambiar algunas cositas. Bien. Ahora estamos progresando. Seguiremos trabajando contigo. Tengo algunas victorias que aún quedan por ser ganadas para ti. Quiero que sepas que a pesar de lo que pienses de ti, estoy aquí para escucharte. Señor, ya que estás aquí para escucharte, podemos avanzar con esto. El pan nuestro de cada día. Pensando lo mejor deberías reducir el pan. ¿Pero qué es esto? ¿Criticar a Diana? Yo aquí cumpliendo con mis obligaciones de cristiana y tú me interrumpes señalándome cosas que yo no hago. Orar es una cosa peligrosa, Diana. ¿Podrías terminar cambiada? Eso es lo que estoy tratando de hacerte entender. Tú me llamaste y aquí estoy. Es muy tarde para detenernos ahora. Sigue. Sigue orando. Estoy muy interesado en la siguiente parte de tu oración. Pero ahora tengo miedo. ¿Miedo de qué? De lo que vas a decir. Pruébame y verás. Y perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y qué sobre Irma? Que sabía, sabía que sabía esa capatúa iba a salir. Yo sabía que iba a salir la colación en esta oración, señor. ¿Pero tu oración? ¿Qué es sobre tu oración? Bueno, no lo dije tan en serio. Bueno, al menos eres honesta. Pero no es muy lindo llevar esa amargura por dentro. Es como tomarse un veneno para que el otro se muera. ¿Verdad? ¿Qué va? Me voy a sentir mejor. Porque es que yo tengo planes para ella. Ella me estafó y ella va a desear nunca haberme conocido. No te vas a sentir mejor. Te vas a sentir peor, Diana. La venganza no es dulce. Piensa en cuán infeliz eres en este momento. Te aseguro que yo puedo cambiar todo eso. ¿Tú puedes? Sí, claro que sí. ¿Cómo? Perdona a Irma y yo podré perdonarte. El odio y el pecado serán problemas míos y de Irma, no tuyos. Podrás perder el dinero, pero afirmarás tu corazón. Es que yo no puedo. Yo no puedo perdonar a Irma. Entonces, ¿cómo podré perdonarte? Está bien, Señor. Por más que yo me quiera vengar de Irma, yo quiero estar bien contigo. Eso es más importante. Yo pienso en ella y me da lástima. De verdad que ayúdala, Señor. Ayúdala a encontrar el camino así como me estás ayudando a mí. Bien, bien. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, no me siento mal. Para nada mal. De hecho, me siento bien. Súper bien. Bien. No has terminado la oración, así que continúa. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Perfecto. Lo haré. Solo no te metas en lugares donde sepas que puedes ser tentada. ¿Y cómo es eso? Sencillo. Deja de estar en lugares incorrectos. De ver películas y programas inapropiados. Deja de escuchar conversaciones ajenas. Es más, hasta cambia alguna de tus amistades. Que no te engañen, Diana. Ellos te ofrecen diversión que para ti será la ruina. Ah, y no me vengas a usar como vía de escape. ¿Y qué quieres decir con eso? Pues lo entenderás ahora. Lo has hecho muchas veces. Te encuentras metida en un lío, te metes en problemas y vienes corriendo a mí. Señor, sácame de esto y te prometo que nunca más lo volveré a hacer. ¿Recuerdas algunas de esas negociaciones que intentaste conmigo? Ay, es verdad, Señor. Lo recuerdo y me da mucha, mucha vergüenza. Hasta ahora pensé que solo lo que tenía que hacer era decir al Padre Nuestro y seguir mi vida como lo he hecho hasta ahora. Eso es lo extraordinario de orar. Vamos, termina tu oración. Sé que estás cansada. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes qué me traería gloria, Diana? ¿Qué me haría muy feliz? ¿Qué es, Señor? Me muero por saberlo porque yo decía, te amo, Señor. Y ahora es que estoy entendiendo lo que es ser una verdadera seguidora tuya, lo que es amar. Y ahora sí yo te puedo decir, te amo, Señor. Acabas de responder mi pregunta. ¿Lo hice? Sí. Lo que me trae gloria es que personas como tú me amen de verdad. Y veo que eso está pasando entre nosotros. Ahora que algunos de esos pecados están fuera de tu camino y que nos estamos comunicando, no hay forma de decir todo lo que podemos hacer juntos. Hay algo que quiero explicarte. ¿Qué, Señor? Has dicho el Padre Nuestro y eso está bien. Pero me gustaría mucho más que me hables de tus días, de tus sentimientos, sin utilizar las palabras de otro, sino las tuyas. O sea, que hablemos así, como si yo te estuviese viendo. Sí, sí, exactamente. Señor, pero ¿qué van a pensar? ¿Que yo estoy loca? Lo más probable pensarán muchas cosas. Señor, no te rías, que acá abajo esto no está fácil. Van a pensar que me falta un tornillo. Lo más importante es lo que yo pienso de ti. Y jamás pensaré que te faltara un tornillo. Siempre sabré que solo me estás amando. Guau, gracias, Señor, por tu amor incondicional. Hija, para mí es un placer. Señor, si no es mucho pedir. Ay, podríamos terminar con esto. Es que estoy bien cansada, de verdad, muerta del cansancio. Claro, hija. Espero escucharte mañana. Que descanses. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Amén. Amén.